¡Qué bonita va! Con sus polleritas mientras que brindan A ver que si no queremos salvar la ciudad Y yo, yo, yo no vivo tranquilo hasta que a volver Ya veo en la puerta y en el rancho al andar de ser ¡Qué bonita va! Mi amor te acompaña siempre por donde vas No sabe quedarse solo si tú no estás Mi amor cuando está contigo sabe reír Sin ti, este pobre amor se me va a morir ¡Qué bonita va! Con sus polleritas mientras que brindan A ver que si no queremos salvar la ciudad Y yo, yo, yo no vivo tranquilo hasta que al volver Ya veo en la puerta y en el rancho al andar de ser ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Gracias.